¡Empuja fuerte, Osito! ¡Gold y Osito! ¡Ya viene el ahora sorpresa! ¡Tu programa favorito ya va a empezar! ¡Hola amigos! En Disney Paws hay más historias por descubrir. ¿Es un gran plan? Porque disfrutas jugar con amigos. Porque te gustan los héroes con trajes de colores. ¡Aquí vamos! Porque te encantan las frases pegadizas. ¡Cuchurro! ¿Hay otro turno? ¡Aquí vamos! ¿Dónde estás, bingo? ¡Waam! ¡Waam! Descubre más historias favoritas. ¿Dónde es eso? En Disney Paws. ¿Oyeron eso? ¡Sí! El momento de la diversión ha llegado. ¡Genial! Reúne a tus amigos. ¡Vamos de la baña! Para jugar a su juego favorito. ¡Minigol! ¡A jugar! Pueden inventar nuevas reglas. ¡Pasa en el lado izquierdo! ¡Juego a través de las piernas! ¡Ya te juro! ¡Juego! Lo único importante es pasarla bien. Todos ganarán y como premio se llevarán una gran sonrisa. ¡Me encantan los finales felices! Modo Diversión, este mes en Disney Junior. Disney y Teatro Colón presentan Pixar en Concierto. Por el gran éxito, ahora sumamos nuevas funciones. ¡Quiero! ¡Ayuda! Desde el 17 de febrero, podrás disfrutar de un show único con la proyección de tus películas favoritas. Junto a cantantes, bailarines y muchas sorpresas más. Interpretado por la Orquesta Académica del Teatro Colón. Entradas en la página oficial del Teatro Colón. Hasta 10 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de Banco Ciudad. ¡Llegó la hora de cuidar a tus mascotas Adopt, mis favoritas, con tu cajita feliz! ¡Volvemos al colegio! ¡Y eso es increíble! Porque nuestro equipo vuelve a reunirse. Haremos nuevos amigos y con nuevos compañeros de equipo llenen nuevas aventuras. Podríamos mostrarles todo lo que aprendimos durante las vacaciones. Recordaremos que lo mejor de estar de vuelta es compartir con los nuestros. ¡Y descubriremos que nuestros amigos también pueden ser nuestros profesores! ¡Es emocionante el regreso a clases! ¿Y tú? ¿Ya estás listo para volver al equipo? Encuentra estos productos y mucho más en tu tienda favorita. En una galaxia muy, muy lejana, encontramos nuevas y fantásticas aventuras. ¡Es emocionante! ¡Hay criaturas extrañas! ¡Muchos lugares nuevos por explorar! ¡Siempre quise venir al planeta de los Wookiees! ¡Y nuevos amigos por conocer! ¡Estamos emocionados de que estén aquí! ¿Quieres sumarte al equipo? ¡Será muy divertido! ¡Esto es increíble! ¡Sí! Star Wars. Aventuras de jóvenes Jedi. ¡Nuevos episodios! Desde hoy, 6.30 de la tarde, en Disney Junior. Wish. El poder de los deseos. Ahora, solo en cines. ¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! ¡No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Goldie y Osito! ¡Wow! ¡Llegó la hora sorpresa! Esta gran historia en un bosque sucedió. Goldie se encontró con él y todo comenzó. Ya no se separan y se ayudan como ves. Ellos, Goldie y el Osito, juntos, cerca de ti. Vamos todos los amigos en aventuras sin fin. Y los verás felices siempre cerca de ti. Un amigo verdadero te quiere y siempre estará. Soy feliz teniendo yo amigos tan queridos como tú. Ellos, Goldie y Osito, él, cerca de ti. FIFA y Fou Bota Muy bien, Goldie. Gracias. ¿Necesitas ayuda? No, soy la campeona de la copa de los...